Fede, ¿cómo estás evaluando tu año hasta el día de hoy? Bueno, arranqué con otras expectativas. Veo que está todo muy parejo, tanto para arriba como para abajo. Este es mi cuarto año en el Top 100 y con mi equipo de trabajo hicimos una pretemporada pensando en ganar un ATP. Estuve muy cerca en Córdoba, me permitió estar Top 50, pero después arranqué una pesadilla con dos desgarros y una distensión en el pectoral que me hicieron cambiar un poco el objetivo y hoy en día es tratar de terminar lo mejor posible sumando puntos a fin de año para que al principio de año no sufra tanto con los puntos que te van a defender porque después de Córdoba no defiendo ningún punto hasta después de rodarros. Si tengo un buen arranque después va a estar lindo porque vienen todos los torneos en polvo y ahí este año no pude jugar. Sí.